La noticia del rompimiento entre Belinda y Cristian Nodal está causando ruido por todo internet y como era de esperarse los cibernautas comenzaron a hacer recuentos de las historias de amor de la cantante española. Ante esto surgió una duda, ¿cuántas de las relaciones de la famosa han involucrado escándalos como conflictos por propiedades y dinero? Y en respuesta han sido tres las veces que el dinero se interpuso en el romance de la también actriz. Belinda presuntamente mantuvo una relación con el dueño del equipo de fútbol Tiburones Rojos de Veracruz. Ella declaró para los medios que esta relación había sido profesional, pero Morales aseguraba lo contrario. La famosa demandó a su supuesta expareja por acoso sexual, argumentando que durante una reunión intentó forzarla a darle un beso. En su defensa, Morales declaró que no había hecho tal cosa y también demandó al artista, pero por diferentes razones. El empresario afirmó que le había prestado una casa a la famosa y su familia y que ellos se negaban a abandonar la propiedad. Tras muchos intentos de que se retiraran del inmueble, el propietario de los Tiburones Rojos recurrió a abogados para realizar un proceso legal de desalojo. Finalmente, ambos llegaron a un acuerdo ante la ley y así terminó su relación. Uno más fue Lupillo Rivera. En verdad que Lupillo Rivera en muchas ocasiones se expresó que haría lo que fuera por la cantante de Resistiré. Tatuarse el rostro de la famosa podría parecer una declaración de amor suficiente. Sin embargo, durante su relación, acorde con el programa Chisme No Like, también le obsequió una casa avaluada en 4 millones y medio de dólares. Lamentablemente, el amor no duró mucho y el romance llegó a su fin. Tras esto, el hermano de Jenny Rivera aseguró, para el mismo programa, que hubo un verdadero romance entre los dos. Pero Belinda nunca confirmó esta información. Y por último y el más sonado en estos momentos, Christian Nodal. Su ahora ex prometido Christian Nodal le daría un préstamo de 4 millones de dólares para pagar una deuda con el servicio de administración tributaria, afirmaron Javier Seriani y Elisa Beristain, ambos conductores de Chisme No Like. Al parecer, los abogados del intérprete de botella tras botella le informaron que solo 500 mil dólares estaban destinados para los impuestos. El resto fue para pagar la casa que Lupillo le había regalado. Esta nueva información molestó a Nodal, ya que Belinda no le había hablado con honestidad, mencionaron los conductores. Aún no se ha confirmado cuál fue la causa de su rompimiento, pero no sería la primera vez que un problema económico se atraviese en las relaciones de Belinda. Su falta de declaraciones ha provocado que los cibernautas tengan sus propias conclusiones.